Quédate al verme partir llorando Ese día yo sentí mi alma estallando Me quedé con este adiós pensando Siento que tu corazón me está llamando Ahora yo comprendo que te hice tanto mal Que todo fue un capricho, que no debes llorar No, 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 no llores por mí No, no, no debes sufrir No, no, pues yo te amo No, 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 no llores por mí No, no, no debes sufrir No, no, sin ti me muero Me muero Quédate al verme partir llorando Ese día yo sentí mi alma estallando Me quedé con este adiós pensando Siento que tu corazón me está llamando Ahora yo comprendo que te hice tanto mal Todo fue un capricho, que no debes llorar No, 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 no llores por mí No, no, no debes sufrir No, no, pues yo te amo No, 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 no llores por mí No, no, no debes sufrir No, 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 sin ti me muero Me muero No, 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 no llores por mí No, 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 no llores por mí